El acuerdo o el desacuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, de acuerdo 79.54, el desacuerdo 20.46, 4.404 entrevistas, sí las hicieron en el Metro, ¿verdad? Sí. Esto seguramente si se hace a población abierta, el resultado sería más aquí, posiblemente, los que no usan el Metro, pero los que usan el Metro sí quieren a la Guardia Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!